Hoy en Producción Curiosa te vamos a hablar de las 5 cosas más curiosas y extrañas del universo. A continuación en el siguiente video, pero antes no olvides dejar tu like, comentarlo y suscribirte a nuestro canal. La materia oscura o los exoplanetas son algunas de las cosas más curiosas o extrañas que se han revelado en el universo. Juna de cometas, asteroides y planetas, el universo sigue siendo todo un misterio para el ser humano, por lo que muchos son los procesos o formas que se encuentran en el espacio y que hoy día todavía nos sorprende. Veamos a continuación algunas de las 5 cosas más curiosas y extrañas del universo. El espacio implica una serie de definiciones y conceptos a veces incomprensibles, donde la mente humana pone trabas y límites. Otras veces la mente no se detiene y esas definiciones y sobre todo explicaciones son necesarias para entender que existe en el universo y comprender un poco más el espacio. Conozcamos entonces algunas de las cosas más curiosas y extrañas del universo. Cosas que no sabías, cosas que quizás no acabaremos de entender desde nuestro raciocinio, pero no dejan de sorprendernos. Número 1. La antimateria. La ciencia reveló hace ya mucho que en el universo hay materia, pero también está la antimateria. Y lo más curioso de todo es que las dos versiones opuestas se aniquilan entre sí cuando chocan y su masa se convierte en energía. Número 2. Microondas cósmicos. Es una radiación y también es un remanente primordial del Big Bang. Descubierto en 1960, el CMV Cosmic Microwave Background se considera la prueba teórica de la formación del universo. Se estima que la temperatura de este CMV es alrededor de menos 270 grados. Número 3. La materia oscura. Según los científicos, la materia oscura constituye una gran parte del universo, pero las tecnologías actuales no pueden verlo ni detectarla directamente. Sería precisamente el no poder ser identificada lo que lo lleva a algunos expertos a dudarla o de nuevo a cuestionarla y atribuirle muchos de los misterios del cosmos aún sin resolver. Número 4. Exoplanetas. Hasta principios de los 90 del siglo pasado, los planetas conocidos en el universo eran los que formaban parte de nuestro sistema solar. Sin embargo, desde el 2010, los astrónomos han identificado más de 500 y serían exoplanetas. Van desde mundos de masas gigantes a los rocosos en órbita, a los enanos rojos. La investigación sobre un planeta con características similares a la Tierra aún está en curso. Los astrónomos en general argumentan que todavía tenemos que trabajar en la tecnología que podrá hacernos revelar mundos similares al nuestro. Número 5. Ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son distorsiones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Estas viajan a la velocidad de la luz, pero son tan débiles que los científicos sólo han podido detectar las creadas durante eventos cósmicos colosales, como las fusiones de agujeros negros. Estas son algunas de las curiosidades o rarezas en el universo, pero hay muchas otras, como el canibalismo galáctico, que define el fenómeno en el que las galaxias pueden comerse unas a otras y evolucionan con el tiempo. O los cuasares, de los que se cree que son similares, o inmensos agujeros negros en galaxias distantes, que revelan la caótica infancia de nuestro universo, y liberan más energía que cientos de galaxias juntas. Y hasta aquí el video de hoy de Producción Curiosa. Espero que te haya gustado. Por favor comparte con todos tus amigos amantes de la astronomía y del universo este video interesante. Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides de suscribirte a nuestro canal canal. Producción Curiosa. Nos vemos en un siguiente video.